¡Hola coquetos! Bienvenidos un día más a mi canal de Youtube Yo soy Cristina Rodríguez de mi armario Coqueto Vlog y en el vídeo de hoy os quiero enseñar un haul de decoración os voy a enseñar, son cositas muy pequeñas, así que vamos con ello La primera cosa que me lo compré en Stradivarius, este cartelito de madera que dice Hello es súper bonito, está así en color blanco y me costó 7,95 me parece muy bonito para decorar encima de una estantería o incluso tiene hasta los huevos para que lo colgáis en la pared si queréis había más palabras en distintos colores otra tienda a la que fui es Emma, porque han abierto una nueva tienda lavaguada y me invitaron a su inauguración y allí nos dieron un vale así que aproveché para coger algunas cosillas, porque esa tienda a mi me encanta y tiene un montón de cositas chulas y os enseño todo lo que me he comprado este jarrocito que creo que ya lo han subido a Instagram, es muy bonito así en color verde menta, muy 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 clarito me gusta porque es anchito pero la boca la tiene un poco más cerrada y me parece que así este conjunto queda súper bonito ¿qué os parece? en Emma también me compré otro tarro este es como una Mason Yard de toda la vida habían un montón de colores esta es súper bonita porque pone un mensaje que dice This is my favorite yard y por el otro lado pone enjoy esto es para beber zumos y cosas así pero bueno como que todavía no ha empezado del todo esta época de beber yo de momento me lo voy a poner en el escritorio que ya sabéis que tengo un montón de tarritos en estas zonas y así almaceno más bolis que siempre tengo bolis, bolis y balis y luego en Emma también me cogí unas cositas de papelería porque bueno como ya habéis visto en el título del vídeo esto es un haul de beco y papelería porque más o menos le meten las mismas cosas en estas tiendas y me cogí un planner es súper bonito porque tiene la parte de detrás es bueno no es típico clipboard de madera sino que es blanco y tiene puntitos dorados y está muy chulo porque es un planificador semanal para tenerlo siempre encima de la mesa está muy bien para organizarse veis y además viene con un montón de hojas y hace un poco juego con esta libreta que es muy chula es gris y tiene estos toques en cobre metalizado que brilla cuando le da la luz veis que chulo además me hace mucha gracia porque tiene aquí como unas gafas y como yo llevo las típicas gafapastas pues está guay y este por dentro es de de rayas y un bolígrafo rosa este es muy bonito es bastante sencillo creo que está muy guapo además me hacía falta así uno básico y este es así anchito como a mi me gusta así que perfecto también fui a sostener que es para la obligatoria para cuando quieres redecorar tu casa y aquí sobre todo me compré cositas de papelería creo que no me compré nada de decoración me compré este cuaderno turquesa es súper bonito con equinotes también tiene así como un troquelado en color cobre es bastante tendencia porque lo he visto ya en un montón de cuadernos y por dentro también tiene rayas pero estas rayas son también turquesas así que es genial luego en sostener también me compré unos imperdibles no, imperdibles no unos clips gigantes en color menta así que probablemente lo utilizaré en algún día igual todavía no sé en qué pero está en mi lista y la otra cosa que me compré sostener para variar son papeles de regalo me gustan mucho ya visteis en el post que saqué hace unos días que tengo una cesta solo para papeles de regalo estos son azul un verde con florecitas y un craft básico que como lo utilizo mucho se me había acabado y luego también me compré otro papel de empaquetar pero en otra tienda que es en Primer este me ha parecido súper bonito imita papel craft pero tiene la textura de un papel de regalo normal y tiene un montón de dibujos de mapas y de edificios de diferentes ciudades y como a mi me encanta viajar pues me lo compré no sé si lo utilizaré o sea bueno lo utilizaré para regalos porque viene un montón pero también lo utilizaré supongo que igual me hago alguna especie de póster o algo de esto con ellos porque es un papel muy bonito viene en 6 metros y valió 1,50 así que es súper bien de precio y en Primark también me compré unas piedrecitas típicas para rellenar pues con velas con latas artificiales o así porque tengo un DIY en mente a ver si puedo terminarlo pronto y os lo enseño porque llevo mucho tiempo queriendo hacerlo a ver cómo me queda me compré también este cartel que a vez que voy a primer me compro algo que cuelga con color rosa pone love así como en es un metal como un alambre muy gordo y están pegados entre sí me pareció súper chulo como siempre yo le quitaré este lazo fucsia porque me duele la vista casi verlo y me quedaré solo con las letritas ah y esto valió 1,50 no os he dicho precios de las cosas que no os estoy diciendo precios es porque no 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 tengo delante ya el listado el ticket y no me acuerdo lo que es y luego también me coge estas velas que vienen tres en azul menta y verde y manzana por así decirlo son así como tres tonos muy similares pero muy chulos en tonos turquesa que ya sabéis que me encanta vienen 24 me costó 2 euros y me parece que están súper bien para repartir por la habitación y dar así un poquillo de ambiente y luego la última tienda en la que fui para variar es el Ikea siempre tiene que estar en todos los homes de decoración me compré unos marquitos son los típicos fisco de 10 por 15 son muy baratos estos no sé si valen 1 o 2 euros la verdad es que no lo sé me compré tres porque quiero hacer una manualidad con ellos luego me compré estos estos cactus que como os dije en el anterior vídeo me encantan los cactus y hacía un montón que no me compraba uno estos son los típicos que vienen en el Ikea en el pack de 3 yo me los compré con la macetita en color blanco y me parecieron los más bonitos porque había unos así como más peludos y a mi me gustan los que los que pinchan y muy chulos estos los voy a poner de momento para decorar pero en un futuro haré un DIY con las macetas así que también quedaros con ello es que a ver no me podéis decir que no son una monada es que los cactusines son para comérselos y así en blanco me parece que queda súper bonito y la última cosa que compré en el Ikea fueron florecillas peonías peonías no sé según que parte de España diréis peonías o peonías dejádmelo en los comentarios a ver que es lo más común y me parecen súper chulas porque están muy logradas y vienen así como en distintos tamaños y me parece que tienen un color muy bonito es así como un rosa claro y me parece muy chulo para decorar tienen el rabo muy largo pero yo seguramente las utilizaré en algo así más chiquitito más sencillo y luego me compré esta pedazo hoja de monstera porque se acerca el verano y está está muy de modo utilizarlas en las fotos para Instagram la voy a poner siempre en algún sitio para decorar y además me servirá para sacar fotos no penséis que solo me la he comprado por eso pero la verdad es que está súper súper lograda porque tiene ese efecto así como plastificado con la parte de delante pero con la parte de atrás es aterciopelada o sea parece bastante bastante natural y ya ya la veréis seguro por mis redes sociales y este ha sido el vídeo de hoy si os ha gustado por favor dadle manitas arriba como siempre os pido para yo ver que os gusta contadme que cosas os han gustado más y que cosas de las que me he comprado me han gustado menos si tenéis alguna por casa si os ha parecido buena idea alguna si otra creéis que no es útil todo lo que queráis me la contáis y nada como siempre os pido dadle manitas arriba suscribiros a mi canal y os espero en el blog y siempre 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 pon un poquito de DIY en tu vida nos vemos adiós adiós